Desarrollo Vial A través del Plan Estratégico de Movilidad, Ecuador ha iniciado la implementación de un sistema de superautopistas en la costa. El proyecto define cinco vías que unen Santo Domingo con Guaquillas y consta de 467 kilómetros de extensión. La obra se iniciará con la construcción Río Verde-Huaquillas en la provincia de El Oro como parte del Eje Binacional Nº 1 que va de Guayaquil a Guaquillas. Con la ejecución de este proyecto, los conductores podrán ahorrar entre un 45% y un 50% del tiempo actual de sus recorridos. La inversión prevista para esta vía es de 872 millones de dólares, de los cuales 360 serán destinados a la parte constructiva que tomará aproximadamente 26 meses y 512 corresponden al mantenimiento y explotación que durará 28 meses. Se estima que la adjudicación se realizará a fines de octubre.